Nuevamente agradeciéndole por el espacio que nos brinda para irnos a la ciudadanía de Barranca Bermeja. Aún continúa el debate sobre la situación que tiene que ver con la ordenanza 042 sobre la liquidación de Ferticol. Aún todavía no se ha definido en votación de la plenaria para definir si se liquida o se le da continuidad a la empresa. Lo que sí queda claro es que prácticamente aquí lo que se va a definir ya con todos los argumentos que han presentado con los estados financieros y con todo lo que han expuesto los diputados tanto como el gerente de Ferticol es un hecho de que se vaya a tomar la decisión de liquidar a la empresa. Esto va a quedar en la historia de Barranca Bermeja que de un tajo se liquida la empresa. Se hablaba nada más de mera liquidación pero nunca se dio la oportunidad de hablar de una inversión para reactivarla. Aunque a pesar de su exposición el señor gerente habló sobre unas realidades pero también habló sobre unas mentiras, cosa tal que la información no la dio completa y solamente habla de las demás administraciones y de la administración de él. Que hubieron falencias y hubieron despimparro de los recursos tal como lo tenemos comprobado nosotros y eso se lo podemos hacer público y eso es lo que no le ha gustado al señor Juan Carlos Sierra. De todos modos aquí hay un plan orquestado en cabeza del señor gobernador y dirigido por este gerente que en su llegada desde el año pasado en junio a la empresa dijo que él no era el dios para salvar a Ferticol pero tampoco iba a ser el sepulturero. Y ahí está demostrado que sí hizo y logró su objetivo y fuera de eso, de querer liquidar a Ferticol es acabar a nuestra organización sindical Sintra Inquigás. Por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas que nos acompañen en esta lucha ya que esto no puede caer así, esta organización no la van a callar. Muchas gracias Pedro por darme el espacio a dirigirme a la ciudadanía de Barranca del Medio.